Música Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis bien Y bueno, esta vez estamos en un nuevo vídeo Esta vez duelo por equipos en cargo Y bueno, es una partidaza, como ya veis en el título 40 bajas en duelo por equipos Es decir, si... Si 75 lo vivimos entre 2, da... Pues... 37 por ahí, 37 y medio Y yo he hecho más de la mitad de las bajas Y bueno, eso debería ser que mi equipo es más malo que... Que... yo que sé Y bueno, como veis... Es un 40-10 Las muertes... Fueron... Fueron unas cuantas, pero... Pero lo más impresionante fue las bajas Que fueron 40 en duelo por equipos Y bueno, yo... Yo me quedé flipado cuando hice ese resultado Iba a 37 por ahí y dije... Si yo a 40... Y bueno, al final llegué Quería... Voy a intentar llegar una a 50 50 es que ya mi equipo Tiene que ser en todos niveles Uno sin haber empezado el juego Y bueno... Y no me saco ni una racha Solo bueno, me saco... Bueno, sí, el Vsat solo Pero no me saco ni una más Me quedo a nada en lo de estar Y me matan aquí antes A... pues a... A una... A una... O... 100 puntos y 25 O 125 O 150 Pero... Aquí... Se está poniendo uno siempre a campear en esa casa Que yo... Que yo cuando... Cuando vi... Cuando fui ahí Estaba todo el rato Aquí... No sé... Mira, me mató una bala Cuando estoy ya ahí Yo no entiendo Este juego A veces Y... Bueno... Como vais a ver después Al final Iba con niveles 12 13 Segundos bandos Y... Y después en el otro equipo Están prestigios 4 3 Y... Guau Mira, no sé Ahí... Aquí había uno Que casi... Que casi me mata Y ahí se ponía el otro En el sillóncito Ahí tumbadito Sentadito O como... Que era él Había cambio de host Eh... No... No lo he podido pasar rápido Porque... Eh... Estaba grabando Sin comentar Si no Lo hubiera pasado rápido Y... Y bueno Fue una partida Impresionante Y además Es que no me saqué Ni el loadstar Ni nada Y me hago 40 bajas Y... Y aquí seguía Yo no sé Qué hacía Y bueno Eh... Me quedé ahí parado Un momento Que estaba viendo una cosa Lleva un C3 Ahora mismo Eh... Es que La PW Si sabéis usarla Muy bien Os digo que matáis Pero vamos Eh... No... Si sabéis usarla Bien Porque es que Con todo lo que pesa Si pesara menos Se llevaría mucho más ligera Mira Mira como en respawn Respauneo A ver Bueno Salgo Y me encuentro En adelante Ay, ay, ay Mira Creo que aquí estaba El campero El campero del siglo Sin munición Creo O la siguiente No sé Creo que era la siguiente No tengo balas Y... Si Eh... Esa es la siguiente Que voy por ahí Aquí ya es la raza En la que me saco El U de TAT Eh... Me lío a matar Confirmado Y... Y bueno Eh... Equipo Era malísimo Ya lo veréis Ya lo he dicho Pero... Se hacen Menos uno Que se hace Diez O once Baja No sé cuántos O dieciséis No sé Los otros hacían Se hicieron Siete Cuatro Tres Bueno Algo impresionante Y... Y bueno Ya estaba aquí Con racha Para el UBESAT Ya aquí lo tenía Lo tiré Lleva la medalla Despiadado ya Aquí sabía que Mira este Este pibe Este pibe Siempre se quedaba aquí El machote Y... Bueno Aquí ya Mira Eh... Me quedaba Veinticinco puntos Para un SANTU BESAT Tiro una conmocionadora ahí Y... Como que No la hace efecto Y... No sé por qué No le hacen efecto Las balas Y yo me quedé ahí Como vale Se la he jugado Muy bien Y... Bueno Aquí había Dos Y los mata Los dos Uno en la Jeta En el cráneo Mira, mira Aquí estaban Los dos pibes Ahí caen peando Y se unían más A la fiesta Y me matan Por las espaldas Como no Y bueno Iba aquí Con línea dura Eh... Carroñero Y... No sé si era ingeniero Sí Ingeniero Y... Y bueno Llevamos Cincuenta Eh... Cincuenta puntos De partida Eh... Ahora veréis Como iba Llevamos Bueno, ahora mismo Cincuenta y cuatro Es decir Que la partida Me la hago yo solo Casi Mira, aquí estaba El campero De... De la vida El Pelosport Un setenta y uno Y... Bueno Ahí yo creía Que era una Del otro equipo Y... Estaba con PX dobles Porque este fin de semana Ha habido Bueno, no Estamos en viernes Lo he grabado en viernes Hoy Y... Y... Había PX dobles Hasta el lunes Creo Y bueno Llevamos sesenta Y en estos sesenta Aquí me matan En estos sesenta En estos quince Que nos quedan No sé cuánto llevaba ya Creo que eran Treinta Por ahí Eh... Treinta Treinta Y uno No sé Ahora mismo Y bueno Aquí seguía otra vez El campero Del siglo Otra vez Con la Boeing Se mete ahí Y bueno Aquí me hago Otras Dos bajas Creo Sin munición Eh... Y bueno Se me ha matado Es que le doy tan rápido Que no me di... Que no doy... Cuenta No sé Vosotros lo paráis Y lo veis Aquí llevaba sesenta Y ocho Me matan Ah, llevaba Treinta y seis Diez Y en... Y en... Seis bajas Que nos quedaban Mago cuatro Equipo no mata nada En estas seis Que nos quedaban Treinta y siete Llevaba Eh... Espero que os haya gustado El gameplay Ha sido... Eh... Fue cuarenta bajas Impresionante Y... Bueno Eh... Aquí no sé Que me puso Algo muy raro Eh... Y bueno Darle a like Mira esto Darle a like Favorito Si nos vemos En el siguiente vídeo Adiós